Yo siento que me estás llamando El fuego que sentió mi ser Explícame que quiero entender ¿Por qué me amas de cómo soy? Con mis decidos o mi ancianada Con mi mentira o mi verdad Con las veces que te puedo fallar Y aún así conmigo tú siempre vas Explícame que quiero entender ¿Por qué lo dejas todo por amor? Explícame que quiero entender ¿Por qué no te importó mi traición? Mi traición Mi traición Mi traición Que en la cruz te llevo Quiero compartir contigo Esta noche Quiero el toque de tu presencia Hasta que mi compadre vos Quiero compartir contigo Esta noche Entre ti y vida por siempre Hasta el fin de mis días Yo soy tu yo Yo soy tu yo Yo siento que me estás llamando Y no sé por qué No ves que ayer yo tropecé Y me volví a caer Hoy tu voz Fue como fuego que encendió mi ser Explícame que quiero entender ¿Por qué me amas tal como tú? ¿Por qué me amas tal como tú? Con mi defuso Con mi ansiedad Con mi mentira Con mi verdad Con las veces Que te puedo fallar Y aún así conmigo Tú siempre vas Explícame Quiero entender ¿Por qué lo dejas todo por amor? Explícame Quiero entender ¿Por qué no te importó Mi traición Mi traición Mi traición Mi traición Que la cruz te llevó Quiero compartir contigo Esta noche Quiero el toque de tu presencia Hasta que mi compadre Quiero compartir contigo Esta noche Entre ti Vida por siempre Hasta el fin de mis días Yo soy tu yo Yo soy tu yo Porque en cada amanecer Yo te vuelvo a conocer Tú me cautivas Y me demoras Tú me llevas a la gloria Jesús Espíralas H FC Sala 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 Sala